¡Ay! ¡Hola chicos! ¡Muy buenas! Muy buenas a todos chicos Vamos a ponernos serios, yo soy una persona seria A veces Y nada, quiero dar Las gracias Por el apoyo brutal Que tiene mi canal Por tantos comentarios, por tantos Miembros, bueno tampoco tengo mil miembros Como canal grande, no, pero para ser Un canal pequeño, quiero enseñar Todos estos valientes Que mes tras mes me apoyan Y todo el mundo Que ha comprado mi libro, vale, yo sabéis Que yo tengo un imperio en Youtube, yo soy como Felipe II, tengo un imperio Hispano parlante España, Chile México, tengo muchos canales, pero Donde me siento Hasta importante, y eso que yo soy Una persona analfabeta Muy simple, normal y corriente Yo soy pues normal, no, hay lo justo para no Cagarme encima, no, hay Bueno, hay gente que compra mi libro O sea, en Chile es como O sea, yo a Chile Si algún día voy es Arrodillarme y besar el suelo, no Porque De bien nacidos es de bien Agradecidos, no Muchas gracias Por todo chicos, porque al final Esta es mi forma de vida, hay gente que no, que tiene su trabajo Yo vivo de momento de esto No sé si algún día me pondré a trabajar en otra cosa A lo mejor cuando termine mi libro Que lo voy a terminar el segundo Me dará tiempo a trabajar en otras cosas, no Algo más manual, no, me tiro aquí Mediodía, doce horas o más Aquí sentado en el ordenador Haciendo cosas, no, o investigando Chicos, muchas gracias A los chilenos Vale, por comprar mi libro Por apoyar este canal Este canal es vuestro Me lo han robado A punta de pistola Y pues es una embajada chilena Es así Es lo que hay Chicos, muchas gracias Encima conocer a tanta gente Que me habla por privado Que me apoya Que bueno O sea, es surrealista Es como Bueno Vamos al lío Que me pongo a hablar Y nos ponemos a llorar Y bueno Chicos En muchos casos En el vídeo anterior Vale Tengo vídeos de todo Vale De comida De todo tipo de cosas De Chile Interesantes En mi canal Tengo de todo en Chile Pero había una cosa Que no tenía Y este vídeo Lo va a resolver En el vídeo Que hice De la traición Donde se traicionaron Mutuamente Entre chilenos Entre argentinos ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues mira Este vídeo va Nos va a gustar He visto un poco Y os va a gustar a todos Del canal Ruso el profilo Es un vídeo Un poco Un poco bromita ¿No? Pero sí Estéis atentos Al apartado Histórico Al apartado Historia Vamos a dejarle Like y Subs Y Muy interesante Cuando Chile Era de lo mejor Del mundo ¿No? Cuando se enfrentó A Estados Unidos Cuando El por qué Esa frase Que algunos me decís ¿Por qué Chile Es como la Israel? ¿No? De América De Sudamérica No De América en sí ¿No? Porque siempre ha estado Un poco A la defensiva Porque Siempre Encontraba problemas Por todos lados Pero Sin querer ¿No? Al final está rodeado De enemigos Y bueno Y en su momento Hasta le echó cara Con Estados Unidos ¿No? Así que Vamos a ver El caso Baltimore Y en este vídeo Lo va a aclarecer Así que Muy atentos Bienvenidos Deja tu like Deja tus llaves De casa Si tienes mujer Déjamela Y empecemos Prevent Sean bienvenidos Una vez 100 Prevent Sean bienvenidos Una vez más A mi canal El de tu inspector De memes de confianza ¿Cómo están? Yo estoy de puta madre Hoy vengo con un vídeo Que tenía guardado ahí En el tintero Y que el retraso En el proyecto De la asociación española Me obligó a desempolvar Ah ¿Por qué no me sorprende? El caso Baltimore Un evento En donde una mera riña De borrachos en un bar Casi provoca una guerra Entre Chile Y Estados Unidos Además que no solo Atraviesa la historia De estos dos países Sino que se puede considerar Un eslabón más Dentro de la historia De las relaciones diplomáticas Argentino-chilenas Ah Veremos qué sucede Así que si te interesa Te invito a que te quedes Hasta el final Porque la cosa viene calentita Como el otro Espero que te hayas preparado Para ponerte cómodo En el proceso Porque sin más que agregar Empecemos Venga Caso Baltimore Chile-Estados Unidos What? Atentos Contexto Después de la guerra Del pacífico Chile había salido Muy bien parado Por un lado Ganando prestigio militar Sobre todo En el ámbito naval Cosa en la que Seguiría trabajando A futuro Buscando instrucción Prusiana Para sus oficiales En un inicio Y comprando mejores Juguetitos A astilleros ingleses Con el fin De modernizar su flota Por otro lado En ese mismo conflicto Había conseguido Recursos muy rentables En la época Que lo impulsarían Como una locomotora A posicionarse Como potencia regional Junto a Brasil Y Argentina Mirá como se me alarga Lo tengo re grande Pero esto no solamente Molestaría a sus competidores Más cercanos Sino también a otro Que estaba un poquito Más lejos Estados Unidos Me gusta patearle El trasero a la gente Ya hemos hablado bastante En el canal Sobre el tío Sam Y sus doctrinas Con las cuales Demostraba tener Toda la intención Expansionista En el continente Pero en el sur La tenía un poquito Más complicada Así que la mejor manera De intervenir al principio Era diplomática Debido a esto Durante la guerra Del pacífico El tío Sam Había intentado Mediar el conflicto Sin éxito Ya que Chile No le dio ni 5 de pelotas Y las cosas Seguirían el curso Que conoce Estados Unidos Tú te callas Tú te callas Pero si no Que te radio Oh no Recuerdos de Vietnam A Petrola Joder Recuerdos Cuando tomaron En Lima Le caería todavía peor Nuestro vecino Después de la crisis De Panamá De 1885 Donde en resumen Había querido meterse En este lugar Antes de tiempo Pero fracasaría Rotundamente Cuando sus ansias Expansionistas Se encontraron Con las de Chile Quien le plantó El crucero esmeralda Y con el temor De que el país del sur Les rompiera la mandarina Los yanquis Salieron cagando De la zona Si bien podemos decir Que Estados Unidos Aún no era Una potencia mundial Al igual que otros Del sur Era una potencia regional Por lo que hacerlo correr Como diría la abuela No era moco de pavo Acéptalo Jamás vas a tener Mi poder Te parece Que necesito Tú Eso sí Ahora como consecuencia El tío Sam Pondría el ojo De Sauron En el sur Con bastante bronca Ya que encima De todo esto Nuestros estados Eran panas comerciales De Reino Unido Para estos años A un enemigo De los Estados Unidos Con este breve resumen Del contexto Llegamos a 1891 Donde en Chile Tiene lugar Como no Una guerra civil La vieja costumbre Que heredamos de España De autodestruirnos ¡Hurra! ¡Volamos! Esta guerra civil Obviamente tiene Mucho más lore Pero dejémoslo En desacuerdos políticos Entre el congreso Y el presidente José Manuel Balmaceda La cosa era Que este tipo Quería tener mayoría En el senado Y cámara de diputados Como los ministros No podían permanecer En el cargo Si ambas cámaras No lo votaban Balmaceda hizo un poco Lo que le salió De los huevos Y nombró A un amigo personal Como Mod de Chile El congreso le dijo Que las cosas Se iban a picar Si hacía algo como eso Y el presi Hizo lo quelló En las encuestas Aprobándolo igual ¡Pum! ¡Follao! En respuesta El congreso Designa un nuevo Comandante de la armada Y le dejaron claro A este brazo militar Que como el chabón No estaba gobernando De acuerdo a la ley No tenían por qué Obedecerle Firmando posteriormente Un acta de destitución Contra Balmaceda Al poco tiempo Grupos de marineros Chilenos Se levantarían En insurrecciones Por todo el país Dividiendo a Chile En dos bandos El congreso Y la armada Contra el presidente Y el ejército Se pudrió todo Bueno Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver Este tronco con Estados Unidos? Pues como siempre Cuando explotaba la bronca En algún país random Las potencias Elegían bando Para ganar influencia En el territorio Si este ganaba Y como los ingleses Se habían puesto Del lado de los congresistas Obvio que pensaban Que Dontecito Se iba a quedar Afuera del chisme El tío Sam Vio la oportunidad Perfecta Para colar en Chile Alineándose Con los balmacedistas Y ahí Es donde entro yo Esto nos llevaría Al antecedente Más directo Del evento de hoy El incidente Itata La armada chilena Estaba trayéndose Juguetes del extranjero Para continuar Con la guerra interna Y el Itata En particular Era un vapor De transporte Tomado por los congresistas Para traer armas Desde Estados Unidos Sin embargo Como era del bando contrario El gobierno Del tío Sam Mandó a capturarlo Porque supuestamente Esto haría peligrar Su neutralidad En el conflicto Y a otro perro Con ese hueso Aunque el Itata No pudo ser interceptado Antes de llegar a Chile El 4 de junio Sería avistado En el puerto Iqueque Donde se ordenaría A los congresistas Hacer entrega del barco Y la mercancía Para llevarlo a Estados Unidos E iniciar un juicio Contra sus tripulantes No se la lleven No Malición Dato que será importante Dentro de poco Es que cuando se llevaron El Itata En las costas chilenas Se quedaría El crucero protegido USS Baltimore Bajo la clásica justificación De Para proteger a los ciudadanos Estadounidenses En Chile Para sorpresa de muchos La corte decidiría Que en principio Las armas compradas Por los congresistas Chilenos Eran propiedad privada No estatal Y fueron adquiridas De manera legítima Por lo que en ningún momento Esto ponía en peligro La supuesta neutralidad Estadounidense Que tanto afirmaban Lo que si había sido Ilegal Había sido la detención Del barco Y la decomisación De la mercadería Por parte del gobierno Federal estadounidense Esta situación Calentaría más La relación entre Estados Unidos Y el bando congresista Cosa que tomaría más peso Cuando tras la batalla De Plasilla Estos tomarían el poder Finalizando la guerra civil En septiembre de 1891 Por si no fuera poco Teníamos a Patrick Egan Embajador estadounidense En Chile De origen irlandés Y super anti Inglaterra Que escondía Balmacedistas En su legislación Tiraba mierda Siempre al nuevo gobierno chileno Y presagiaba Básicamente El fin de los estadounidenses En Chile Con este cambio de gobierno Nada más lejos De la realidad Y que solo hacía Calentar las cosas Todavía más Mira Bart Este es un loquito Finalmente el asunto Empezaría Cuando el 16 de octubre Se dio permiso A los tripulantes Del Bartimor De que bajaran a tierra Y fueran a divertirse Un poco Cosa que parecería Bastante lógica Tras varios meses Al pedo en alta mar Pero entre la pica Que había Y que ya hay antecedentes De que estos tipos No saben comportarse En tierras ajenas Bueno ¿Se va a embriagar Y a causar problemas? La cosa es que a eso De las 18 horas En el bar True Blue Pudieron ocurrir Dos cosas La primera versión Es la de Patrick Egan Donde nos cuenta Que los yankees Estaban de lo más Tranquis Sobrios Por supuesto Sin molestar a nadie Y que de repente Un malvado marín chileno Escupiría a uno En la cara Y tras una breve pelea En la que saltarían otros El chileno En cuestión Acabaría herido En el piso Ahí se pudre todo Y al tratar de escapar Del lugar Obreros chilenos De la zona Los lincharon Terminando la riña Con dos muertos Y varios heridos Y la segunda versión La de los marines chilenos Es que los estadounidenses Entraron al bar Al mejor estilo Ya recontran pedo Y mirándose con bronca A chilenos y yankees Estos últimos Se escupirían En el retrato De Arturo Pratt Un nacional chileno Y el resto De la historia Es igual Acabando con Dos fiambres Y unos cuantos heridos A manos de unos obreros De la zona A ver Cualquiera de los dos Es reposible Sobre todo en un bar Y sobre todo en esa época El verdadero tema acá Y que no cuadra un choto Es que una riña de bar Nunca podría haber generado Lo que ocurriría A continuación Tras la investigación interna Patrick exigió Una inmediata disculpa Del gobierno chileno En virtud de su versión De los hechos Por su parte El ministro de relaciones Manuel Antonio Mata Tras estudiar los resultados De la investigación judicial Decretada por la corte De Valparaíso Concluyó que la cuestión Había sido solo Una vulgar pelea callejera Por lo que declaró Que más que sancionar A los culpables El gobierno en sí mismo No tiene la obligación De disculparse por nada Dinos que eres culpable Dinos que eres culpable Soy inocente Después de que ya se había armado Todo el bondi El 8 de diciembre El presidente de Yanquilandia Calificó el hecho Como una afrenta A los Estados Unidos ¿Qué? El ministro Mata Le echaría más leña Al fuego Solicitando al gobierno Estadounidense Que se retracte Y que sobre todo Fuerce la renuncia De Patrick Egan Al tiempo que lo declaró Persona non grata En Chile Ya que incluso Estaba metiendo cizaña Al decir que Chile Calificaba A los dichos estadounidenses Como espionaje Cosa que no se dijo En ningún momento Idiota ¿Quieres matarme o qué? El 10 de diciembre El Baltimore Se va a tomar por culo De las costas chilenas Y en enero de 1892 Más específicamente El 13 Egan metió a un grupo De refugiados Balmacedistas Y estadounidenses A bordo de una cañonera Para también irse A tomar por culo No sin que antes El comandante de la misma El señor Evans Enviara un telegrama Que recomendaba Iniciar una guerra Contra Chile ¿Qué? ¿Cómo? Unos días después Desde un alto funcionario Del Ministerio de Relaciones Exteriores británico A Chile le llegaría Información clasificada De Washington En el cual Aparentemente Si el país del sur No se disculpaba Y atendía A las reclamaciones Estadounidenses Estos declararían La guerra Ocupando las salitreras Antofagastinas Como indemnización Y el tema acá Es que ya no era Como hacía unos años Que estaban parejos En el último tiempo Estados Unidos No paraba de fortalecerse Mientras que Chile Acababa de salir De una guerra civil Con costos muy elevados Y que habría retrasado Su progreso A raíz de la situación Chile empezó a actuar De una forma más conciliadora Para calmar las aguas Porque encima Ya le había llegado La data Desde Europa Que ninguna potencia Saldría en su favor Si algo pasaba Estaban solos Las cosas no se quedaron En un conflicto bilateral Sino que del otro lado De la cordillera Nuevamente se andaba moviendo La clásica neutralidad Argentina Si bien esta vez Teníamos como precia El piloto de tormentas Pellegrini Que asumió solamente Para arreglar Las cagadas de Selman Tanto este último Como su ministro De relaciones exteriores Estanislao Ceballos No se dedicaron más Durante su mandato Que a cagarse En la economía argentina Y cagar las relaciones Diplomáticas Con cuanto país vecino Pudiesen hacerlo Estanislao Ceballos Fue una de las piedras Angulares De la enemistad Chile en Argentina Siendo el artífice Del conflicto Beagle Y creador de una clásica Frase muy atribuida A los argentinos Donde el dijo Que lo que nos daba Superioridad Ante nuestros países Vecinos No era más que el hecho De que acá Había un bajo porcentaje De indios Y negros Mientras que el resto De países Eran todos mestizos Y grones Envidiosos ¿Les suena? Ahora alcancé Un nivel por encima Del racismo El punto es que salieron A la luz Telegramas de Ceballos Donde anunciaba El apoyo moral Y logístico De Argentina En caso de una Intervención A Chile Nada extraño Considerando que también Apoyo a los belmacedistas Durante la guerra civil Desgraciado Nuevamente Hay dos versiones De este telegrama La primera Es la que les acabo De contar Esa es 100% Real no fake Y la segunda Es la misma Pero se le suma La posibilidad De que Argentina Haya ofrecido Un paso de tropas Por Salta y Tucumán Desde la zona de ocupación Esto último Es muy discutido Y no se sabe A ciencia cierta Si fue así Pero otra cosa Que si ocurrió Es que mientras Se daba a conocer Esto una división Naval estadounidense Fondeó en el Puerto de la Plata Pero otro actor Entraría fugazmente A la escena Al percatarse De esto último Brasil Quien también Se llevaba muy mal Con Argentina Y declararía Que si estos Realizaban Acciones hostiles Contra Chile Perturbando la paz Perturbando la paz Sudamericana Brasil se iba A alinear Con ellos Y nos iba A comer El culo Calladito Que te mete Una hostia Te lo agradezco Peter Estaba actuando ¿O era real? Al final Las tensiones No llegarían más lejos Porque el 25 de enero Reconociendo la mala Posición en la que Se encontraba El presidente chileno Jorge Montt Resolvió con su gabinete Ceder Y disculparse Con el gobierno Estadounidense Pagar una indemnización A las familias De los marineros muertos Así como aceptar Que la corte Del país del norte Investigase los hechos El 28 del mismo mes El presidente De Estados Unidos Comunicaría públicamente El cambio de actitud Chileno Asociándolo Con su ultimátum Dando a entender Que eran ellos Quienes mandaban Y que les tenían Miedo Cosa luego satirizada Por la prensa amarillista Estadounidense Como es su costumbre Con ilustraciones Donde el tío Sam Regaña a un niño pequeño Que representa a Chile ¿Estás llorando? No A pesar de ser Un evento pequeño Este tendría Dos consecuencias Muy claras La primera sería El todavía más profundo Encrudecimiento De las relaciones Argentino-chilenas Debido a lo cual Ambos países Elevarían sus gastos Militares de forma Excesiva Entrando en una Carrera naval Armamentista A la que luego Se uniría a Brasil Solo con el fin De ver quien la tenía Más grande Estupendo Una pelea de bombos Por otro lado Esta desproporcionada Respuesta estadounidense A un incidente menor Había herido El orgullo chileno Al dejarlo En una posición Sumisa A un país Que con anterioridad Significaba Un limitante Para el expansionismo Estadounidense Saliéndole tan bien Que ahora Mientras estábamos Ocupados por acá Ellos consiguieron Luz verde Y abrirse camino Para expandir Sus doctrinas Por el continente Con una moral Muy elevada Para poco tiempo Después realizar Intervenciones Aún más directas Como la de Cuba En la guerra Hispano-Estadounidense Entre otras Facilito Y en fin ¿Qué les pareció El video de hoy? Espero que les haya gustado Si es así No te olvides De darme un buen like Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube Te noten Qué triste Qué triste Cómo Cómo fue la Esto fue por culpa De las independencias Por culpa De las independencias Es que se pararon En mil pedazos Los territorios De la corona española Y luego pues Pues años después Aún teniendo ese poder Sí pudieron hacer frente A grandes potencias Como Estados Unidos Pero luego después Fue cayendo La gran deuda Las guerras civiles ¿No? Y luego mirar Argentina ¿No? Cómo Cómo traiciona ¿No? Al vecino En vez de unirse Y Brasil Al final Jugó un poco Como digo Yo siempre pongo El ejemplo De Europa ¿No? A la mínima Que alguien crece mucho O quiere crecer Pues llega otro Y lo impide Para Para que no ser el siguiente ¿No? Por ejemplo Vamos a ir contra Chile Y luego después de Chile Tú serás el siguiente ¿No? Algo así Argentina ¿No? Eso de expandirse En Europa Se ha llevado mucho El unirse Entre varios Cuando alguien Cuando alguien se expandía mucho Por ejemplo Con Napoleón Con España ¿Vale? Siempre que ha habido Un país Que quería crecer Se unían los demás Para ¿Para qué? Para Porque tú eres el siguiente ¿No? Con Hitler igual Con Hitler se unieron Porque el siguiente Eras tú Si no te unían ¿No? Algo así Y con Rusia igual ¿No? Cuando Rusia Quería en Madrid Toda Europa Quería en Madrid Toda Europa Por eso se puso El muro de Berlín ¿Vale? Porque quería Expandirse Por toda Europa Es una pena ¿No? El caso de Baltimore Como la tradición De Argentina Eso de expandirse Incluso O sea Luego hablamos de Malvinas ¿No? Cuando Cuando hablan De la tradición De Chile Cuando Cuando Vamos a ver Si Argentina Argentina siempre ha querido Siempre ha querido Tener Chile ¿No? Encima por las malas ¿No? En vez de Intentar No sé Un diálogo No sé Ayudando a Estados Unidos ¿Sabes? Ayudando a Estados Unidos El mundo Anglo Siempre ha querido Lo que Lo que tenía España Para llevárselo a ellos No para enriquecer A Sudamérica Sino para Esas riquezas Tenerlos Ellos para El mundo Anglo Siempre ha querido Sudamérica Para Su poder Y así ha hecho Y cuando Dividieron Sudamérica En un montón De países Pues Encima Vamos a enfrentarlos Entre ellos Y A coger Bando Al bando Ganador Y Sus minerías Y todo eso Para nosotros Eso es así Si no Sudamérica Hubiera sido Mucho más rica Eso es así O sea Mientras que Se pelean Entre vecinos O guerras civiles Los anglos Se unían Y Iban A Por eso Claro Ya con países débiles Pues Iban a por ellos Y esto es historia Ni más ni menos Es triste Pero bueno Es historia Ya es pasado Y hay que mirar Para adelante Y aprender De los errores A ver si Por eso es bueno Saber historia Para Para que no pasen Estas cosas Pero bueno Aquí vemos Como Argentina Vamos Quería hasta Dejar entrar Por vía Argentina El ejército Estadounidense Y Si no ha sido Por Brasil Porque dijo Joder Si Argentina Va por Chile Luego será Irá por nosotros Esto es así Esto es historia O sea El hombre Quiere poder Más 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 Y más De igual Esta frase De igual Sea en China En Mongolia En Italia En Estados Unidos En Argentina Siempre es así Siempre es así Pero bueno Brasil hizo muy bien Hizo lo que Jugó muy bien Las cartas Porque Es que si no Sería jodido En el futuro Para ellos Se llama Política Geopolítica Y nada Pues nada A mi me pone triste Siempre que veo Todas estas disputas Entre hispanos El Como se partió En mil pedazos Y Todas las ratas Anglos Sobre todo Anglos Y franceses Algunos también Fueron a por Es como si Tieras una hucha Una hucha Una hucha Como se llama En Chile Una hucha Donde metes dinero Ahorras Con forma de cerdo Bueno da igual Una hucha Es que la situación En forma de cerdo Aquí en España Si Me metes dinero Y está llena Y de repente La parten en mil trozos Y van las ratas Anglos Anglosajones A quitar eso Pues eso Es el resumen De la historia De Hispanoamérica Y punto Y punto O sea Vosotros sabéis La deuda Que tuvieron que pagar La mayoría De los países Por alguna independencia Brutal Brutal Bueno Eh ¿Qué más que decir Chicos? Eh Bueno Eso es así O sea El imperio español Fue destruido Por el Por los intereses Anglos Bueno También por Francia Por Bueno Es que también Bueno Es que Francia también Nos tocó la poña También ¿Sabe? Con Napoleón Pero Cuando Fue eso también ¿No? El primero Reino Unido Que hizo un esponio brutal Brutal Y luego fue Estados Unidos ¿Vale? Eh Bueno Pero bueno Eso Eso lo haremos en otro vídeo Este caso Chicos Con Argentina La traición Rastrea que hicieron El momento Pero bueno Y también hay historia Que recordar Que Chile una vez Le plantó cara Y hizo huir a Estados Unidos O sea Cuando Cuando Hispanoamérica ¿No? Ese poder que tenía ¿No? Porque bueno Cuando hubo La secesión De los países Hispanohablantes Tenían un gran poder ¿Vale? Tenían un poder brutal Incluso por separado Imaginaros juntos Madre mía O sea Ya Incluso quitando a España ¿No? Eh Imaginaros juntos ¿No? Bueno Estados Unidos sería Oye Cuidado con los Hispanohablantes ¿No? Que nos revientan Entre todos Eso hubiera sido Eso hubiera sido Pero bueno Eso pasó Y nada Estados Unidos Pues bueno Tampoco ha quedado tan mal ¿No? Lo que pasa Que hubiera sido peor Porque fijaros Los Estados Unidos Que querían Por una pelea Y un tal Querían ir a la guerra Y no a una guerra No, no Querían Ir a las minerías chilenas Que una de las empresas Más ricas del mundo Es una empresa Está en una minería chilena Creo que es la Empresa 50 del mundo Es que no sé Buscarlo por internet Que no sé De dónde es la empresa O sea Creo que es de Estados Unidos La empresa Y tiene como el cobre de Chile Algo se escucha hace poco Y es una De las empresas Más ricas del mundo O sea Fijaros En la riqueza ¿No? Que tiene Chile Que no sé si Creo que Chile Podría sacar incluso Más riqueza De la que tiene Con todas Las riquezas Que tiene ahí ¿No? Bueno, me voy Me pongo a hablar Chicos, muchas gracias Por todo En serio Este canal Es brutal Creo que estamos Estas últimas semanas Estamos yendo muy bien Y chicos No olvidéis Ahora las buenas Es fácil Poner comentarios Pero también las malas Cuando el canal A lo mejor vaya mal También estar ahí Así que Dar campanita Dar siempre like Suscribiros Si no estáis Y apoyar el canal Si eres un rico Si tienes cobre en Chile Y eres un rico Joder Dale ahí unos pesos Joder Hostias Estos ricos, macho Por eso son ricos Como no dan, ¿no? Comprar mi libro Que vale un dólar Muy pronto sacaré El segundo El segundo El segundo Que después de España ¿Sabéis dónde ha comprado Más gente mi libro? En Chile Guau O sea Chilenos Os beso a los pies Oh, vuestro Mi señor Chileno Os quiero ahora Y siempre Gracias, chilenos Soy vuestro esclavo Esclavizarme Los quiero Nos vemos Viva Chile Hostias Cobre El cobre de Chile Es para los chilenos No para Estados Unidos Y tú Te callas No para los chilenos No para los chilenos